Hoy lo que tenemos es un eclipse parcial desde Buenos Aires y anular desde Chubut. Y tuvimos el máximo a las 10.39 y ahora ya está disminuyendo cada vez más la superficie del Sol cubierta por la Luna y esperamos que el tiempo siga acompañando y termine el eclipse bien despejado a las 12.23 más o menos. El fenómeno se produce porque la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y por ejemplo todos los años tenemos eclipses pero no siempre son totales y el próximo eclipse total que vamos a tener va a ser en el 2019, acá visible desde nuestro país. Bueno, este telescopio fue construido íntegramente acá en la asociación, se dan cursos, somos una asociación civil sin fines de lucro, o sea, somos un club donde en vez de venir a jugar al fútbol o a la pileta nos dedicamos a mirar las estrellas y construir telescopios. Este telescopio está conectado ahora a una cámara y la cámara está conectada a la computadora que es donde estamos viendo las imágenes que estamos tomando del eclipse. En un año normalmente te podés construir tu propio telescopio. Yo con el telescopio, con el tubo, estoy apuntando al Sol, ¿no? Este es el ocular a través del cual, bueno, uno si pusiera el ojo ve lo que está enfocando. Ahora, como la luz del Sol es muy fuerte, básicamente nos quedaríamos cientos. Entonces, está esta pantallita que es una proyección, se llama observación por proyección. Entonces, la luz, fíjate que si yo lo acerco, da ese efecto de lupa. Entonces, al alejarlo un poco, estoy, bueno, difuminando la luz y se puede ver el fenómeno que es la luna que está cubriendo, o sea, que está interponiendo entre el Sol y la Tierra. Entonces, da el eclipse. Los amigos de la astronomía siempre nos sorprenden con estos aparatos que la verdad que son geniales y, o sea, uno puede disfrutar mejor. O sea, si yo estoy en casa, o sea, la verdad que con los lentes no lo puedo ver, se me estropean los ojos. Y acá con, o sea, la verdad que se puede disfrutar. Aparte, o sea, es una actividad que vengo con amigos y está bueno. Está bueno poder, o sea, ver el Sol, la Luna, o sea, estos acontecimientos que no se dan nunca. ¡Gracias!